Verga, no le pagué dos frijoles Bien hecho, cerdo ¿Qué dijiste, estúpido? ¿Me perdonas? Hola, amor Yo soy tu enamorada secretaria Tus pinches amigas Eres una pinche tóxica PINCHE TÓXICA Este compa ya está muerto No más no le han avisado Cuando ves a alguien, no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Me agachate y conocélo I got pretty from my pillow I got pretty from my pillow Hola, adiós Me caigo Ay, qué putazo se dio este cabrón Eso es cárcel No, no, no Se está persiguiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Jurassic Park ¿Qué me vee, Ramírez? ¿Qué me vee? No, no. No no, 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 no No, no, no... ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy yo! Hasta la vista, baby